Mamá, préstame el celular que quiero ver Justo. ¿Cuántas veces tu hijo no te dice eso? ¿Y está bien que se lo demos? ¿Por cuánto tiempo? Yo me pregunto eso todo el tiempo y aquí está Yugle. ¡Yugle, otra vez! ¡Yugle, mira! Usted, si no se acuerda de Yugle, ella es psicóloga infantil y aparte es coach de niños, de adolescentes y de padres. Tuvimos una gran historia con ella que la puede ver aquí en la descripción acerca de la terrible infancia y cómo podemos lidiar con eso. Y sus comentarios fueron increíbles. Pero ahora recurro a ti de nuevo, mi querida Yugle, porque ¿qué hacemos con esta era de la tecnología? Hay estudios que dicen que no es bueno para nuestros niños, que a partir de los dos años para abajo, que no, 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 no. Pero después que sí, pero muchos padres, y me incluyo, me incluyo, es vital. Si estamos en un lugar y ellos empiezan como que a que quieren hacer un berrinche y da, mira, ponte a ver unos muñequitos aquí para que estemos tranquilos. Pero, ¿cuál es el límite? Cuéntame, cuéntame. Actualmente se sabe que si hay niños que neces... que si actualmente vivimos en una era tecnológica, necesitamos formar niños que vayan a la par de ellos. Pero una cosa es ir a la par de la tecnología y otra es depender de ella. Porque la pregunta sería, ¿cuándo tu hijo disfruta de la tecnología o cuándo la tecnología disfruta de tu hijo? Y ese es el punto diferencial. Esa es la diferencia. ¿Cómo logramos saber eso? Primero, la tecnología no es que es mala, ni que es malo que tú le permitas a los niños desarrollarla. Porque quiero compartir contigo esta reflexión. Si es cierto que los niños de esta época nacen con el chip de la tecnología, pero no nacen con el software para saberla usar. Y ese software somos nosotros los adultos los encargados de sembrarlo. Porque cuando tú trabajas desde pequeño con el niño con equilibrio, esa tecnología puede ser tu carta blanca. Por ejemplo, si tú le estructuras al niño su rutina de manera de que va un rato al parque en el día, juega con sus juguetes, ve televisión, y la tabla y los videojuegos conforman a una parte de su rutina, no solo lo que hace, él va a aprender creciendo, que va a dedicarle tiempo y atención a cada cosa en su día a día, porque un niño es un niño de costumbre. Pero el problema se presenta cuando tú, desde que tiene un añito, lo único que le das para que se entretenga es una tableta y es lo único que él aprende como el juego. Entonces, lo que ha sustituido al juego hoy en día son los recursos tecnológicos. Y eso ha generado una serie de afectaciones en nuestros adolescentes a nivel de manejo de emociones y de interacciones sociales. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas personas se preguntan hoy, ¿qué pasa con tanto niño que no se sabe defender? En mi época no era así, porque si un niño me molestaba yo le respondía y hoy en día hablamos de mucho bullying. ¿Qué es lo que pasa? Se ha dado una explicación del bullying de muchas vertientes, sin entender que está el que genera el bullying y tiene un patrón de comportamiento y de personalidad que no nos compete tocar. Pero el niño que se permite abusar, lo que existe detrás de este niño, es un niño carente de inteligencia emocional, que es la que te permite afrontar los conflictos de la vida, manejar tus emociones, ser empático y asertivo y carece de resolución de conflictos. Todas estas competencias de inteligencia emocional, los seres humanos nacemos prosociales, es decir, con una tendencia a relacionarnos, pero desarrollamos todas estas competencias en la práctica. Entonces, cuando tú no te relacionas, no juegas, no vas al parque con otros niños que te quiten un cochecito, un carrito, una pelota y todo el tiempo estás interactuando con un ordenador, estás desarrollando la parte lógico-matemática de tu cerebro, estás desarrollando la creatividad, probablemente la atención y los procesos cognitivos que estimulan la tecnología, pero el vivir y el aprender a solucionar problemas de la vida no lo hace detrás de un computador. Guau, ok. Uy, porque hay que vivir con la tecnología, es parte de nuestra realidad, inclusive hasta en las escuelas, se utiliza en la computadora, en la internet y eso. Pero, ¿cuál sería? Y yo quiero que usted comente en este momento, los padres y las madres que nos están viendo, ¿qué usted cree que es el tiempo adecuado que se le debe dar a un niño un celular? ¿O desde qué edad? Por ejemplo, para usted, ¿qué significa la tecnología en cuestión de poder, tal vez, controlar y apaciguar un poco a su hijo? ¿Está su hijo pasando por ese momento ahora mismo que se tranca en su habitación y se la pasa en la computadora? Ahora, escríbanlo en este momento, denle like a este video y seguimos conversando. Esas preguntas yo las tengo. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? La tableta puede ser tu mejor amiga cuando la utilizas con equilibrio, porque nada pasa porque tú te la lleves contigo y si ya sabes que vas a estar en un restaurante, en una cena de amigos donde van a tomar unos tragos y el niño necesita entretenerse y con eso lo consigues, nada pasa con que tú la tengas como esa carta blanca que me va a ayudar en una situación. Pero cuando eso lo equilibras con que de lunes a viernes cuando estamos en la casa, hay tiempo de juego, hay momentos de ir al parque, hay otros recursos y donde yo te voy a indicar a ti que el tiempo estimado de utilizarla es dos horas o tres horas al día. Tú decides hora y media y luego juegas otra cosa y luego hora y media o luego te la dejo tres horas. ¿Qué pasa? Hay estudios que apuntan que a más cantidad de tiempo que tú le permita y expongas al niño al uso del videojuego y del recurso tecnológico, más va a querer. Va a crear una adicción donde el niño, de hecho hay mamás que te refieren, me llama la atención que cuando está jugando o con la tableta no se escucha, pero cuando se la quito y lo obligo a hacer otra cosa porque ya el hábito no está creado y ya el niño creó ese comportamiento, presenta ansiedad y va a la cocina a ver qué come, no sabe entretenerse con otra cosa. Cuando tú veas que tu hijo tiene ansiedad cuando no está jugando, come cuando no está jugando y no logra divertirse con ninguna otra cosa que no sea el videojuego, la tecnología está disfrutando de tu hijo y no tu hijo de él. Así que ojo con esto. Espérate, espérate. Ojo con esto. Pero esto es peligroso. Totalmente, totalmente. O sea, no se le da la atención que tiene porque se cree que es un tema muy superficial y es algo que está afectando a nuestra sociedad hoy en día. Ay, mi madre. Ok, entonces, ¿desde qué edad se le puede dar a los niños el uso del celular y cuánto tiempo? Porque quedamos bien claros que debemos incluirlo porque es parte de nuestra vida, nuestra realidad. Pero el tema es el equilibrio. Pero es el equilibrio. Exacto. ¿Cuál es un equilibrio saludable? Yo siempre le recomiendo a los papás que trabajan conmigo cuando hacemos estructuras y rutinas y horarios el trabajar el videojuego o la tableta como un reforzador. Por ejemplo, un niño desde los tres años puede aprender rutinas en el hogar. ¿Y qué es una rutina? Recoger cuando juego, recoger mis juguetes, bañarme cuando mamá lo invita, y trabajamos con un intercambio de manera de que como es un reforzador muy potente porque al niño le encanta, solo va a ser ganado en el momento que el niño cumpla con sus deberes. Entonces, cuando el niño ya entiende el intercambio de mamá ya recogí, me bañé y comí, puedo usar la tableta. Tú lo estás trabajando en equilibrio porque se está volviendo un reforzador donde él ya sabe que la va a usar dos horas como premio después de haber hecho sus deberes. Entonces, puede ser incluso un reforzador súper poderoso cuando tú lo sabes trabajar en equilibrio. Porque ahora yo te hago una pregunta a ti. Un niño no va solo al supermercado, pasa la tarjeta de crédito y compra los alimentos. Cuando yo me quejo de que mi hijo come mucho candy y no quiere comer alimentos, ¿quién le permitió que comiera los dulces antes de comer? Cuando tú te quejas de que tu niño está adicto a los videojuegos, ¿quién le compra los huevos y quién le permite? Ay, ¿tú eres así? Yo te pregunto, ¿tú eres así? Señora, yo estoy aprendiendo mucho que a qué edad se le debe dar, ¿cuánto tiempo? Primero, un celular se estima que una edad proporcional o acorde para regalarlo es entre 11 años en adelante, con control y conciencia. Existe una serie de aplicaciones que se llaman para evitar que los niños se expongan a cosas que no deben. Porque si tú le dejas a ese niño de 11 años sin ese recurso, no lo van a integrar socialmente. En la fiesta se invita por allí. De alguna manera, tú no puedes ir en contra de la corriente. Y para que ese niño se integre, permítelo usar el recurso, pero eso sí, yo te estoy entregando tu celular con la condición de en la noche duerme conmigo, lo tienes todo el día y yo puedo verificar el celular y no tiene clave. Porque una cosa es privacidad y otra cosa es que tú hagas lo que quieras. Claro. Porque existe la mayoría de la edad. Porque un niño no tiene la madurez a los 11 años para saber lo que está y es mal. Entonces tú piensas que al año no es bueno darle un... De regalar. No, regalar no, pero por ejemplo que usen el celular. Yo pienso de tres años en adelante. ¿Y cuánto tiempo al día? Una, dos horas de juego o tres horas porque incluso hay páginas de internet que son didácticas y le enseñan al niño colores, formas, tamaños, canciones. El recurso es maravilloso, pero ¿sabes qué? Para hablar de la manera más honesta. Se ha vuelto la salida fácil a muchos padres que para que no moleste y no escucharlo toma la tableta porque cuando la tiene me deja trabajar y no la escucho. Entonces eso que hoy día es tu carta blanca mañana se va a volver tu carta negra porque si ese niño crea una adicción es algo que tú le permitiste para buscar una salida algo funcional cuando era pequeño porque si tú desde pequeño lo acostumbras a equilibrar tiempo en equilibrio él no va a ser un dependiente de la tecnología porque eso me enseñaste. Yugle, mira yo te quiero dar las gracias yo creo que esto me ha abierto los ojos a mí a ti yo creo que también mamá, papá esto no es esto es más pesado de lo que nosotros pensamos las consecuencias son peores y estamos viviendo en la adolescencia y es claro y es realmente otro buen ejemplo de que el equilibrio es lo más saludable escríbeme dame tu comentario qué piensas tú cuál ha sido tu experiencia dale like compártelo aquí abajo le voy a poner también toda la descripción de Yugle el video anterior que hicimos también que está buenísimo acerca de la de la terrible infancia y esas claves para nosotros como mamás y como padres también en general poder ayudar a moldear la conducta de nuestros hijos para su beneficio ojo con esto mi gente querida se puede usar para nuestro beneficio pero no permitamos que eso cree una adicción a nuestros hijos yo yo me de verdad que yo me quedé sorprendida no y es bueno se llama crear conciencia y créeme que ahora vas a pensar las cosas dos veces antes de actuarlas y eso es lo que se busca concientizar lo social porque el prevenir se puede trabajar y debemos tener una sociedad preventiva y no esperar que pase el problema ¡Gracias!